¿Tú que estás viendo esto? ¿Aún no has aprovechado todos los descuentos que te damos? 15% en el Oroco Rojo, la mejor tienda de España. 10% para esas grandes jargonas de Impriworks, para los maletines, accesorios, para lo que tú quieras, adaptadores, de todo. 10% en DragonLay Miniaturas, para que te lo goces. Y otro 10% en GreenStab. Venga, aprovéchalo y suscríbete, que ya no sabemos ni cómo decírtelo. Venga, suscríbete. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Aquí otro vídeo del canal de Arqueorco. Soy Lucas Superorco. No sé si al final estos dos vídeos los voy a unir o son dos vídeos independientes, no lo sé. Lo he tenido que grabar por si acaso. Es lo que me han dado y trabajamos con lo que nos dan. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de las unidades básicas, de los oros ancestrales, del nuevo libro. Tampoco es que son muchas, pero bueno, son un poco más que los anteriores. A ver, que me ponga con ello. 25% de Core. Ahora ya somos como todo el mundo. Ya, eso de 900 puntos, lo siento, pero no. Bueno, la primera unidad, Tegu Warriors, lo principal es que es 0-5, de 15 a 35. Bueno, estos son los antiguos saurios. Veréis que hay reglas que han perdido todo el ejército, pero hay cositas interesantes. Pero bueno, ahora veremos. Bueno, le hago 7. Eso, van con escudo. Puedes usar la parada o coger y comprar lanza. 210 días los 15 primeros. Chapa del 4. Ya no, si os dais cuenta, ya no están los desobes. ¿Vale? Está el cocodrilo, ya no hay nada. Pero bueno, son cositas que, bueno, no gustan porque le da ese toquecito. Pero, pero bueno. Eso, llevan la Lowstone, que si el otro chapa del mejor que el 4 más, le da más uno a impactar. Bueno, más uno a impactar, pero ya va condicionado a que chape bien. Si no chapa bien, ya no es como antes que repetía los unos. Que eso, pues, se va a notar. Pero, a cambio de eso, si os acordáis lo que dijimos de los magos, ¿vale? Vamos a empezar el primero de ellos, ¿vale? Y es que el campeón, que bueno, estos ya son 80 puntos, ¿vale? Pero bueno, 80 puntos. Eso, canaliza, ¿vale? Y tiene Awaken the Beast de chamanismo. Bueno, 80 puntos por un aprendiz con dos heridas. Bueno, tiene estándar de mágicos, sin límite. Hola, aquí se puede entrar el de antidemonios. Pero bueno, eso. No sé, hay reglas que han perdido. Es verdad que ahora hay muchos hechizos. Puedes jugar sin los magos gordos. Pero bueno, eso ya lo dejamos a vuestra lección. La siguiente unidad, los King Warriors. Van con regen de 6s, ¿vale? Chapa del 5. Agilidad 3. Lo malo que han perdido ahora, agilidad 3. Bueno, va, empiezas con el escudo. Puedes ponerle lanza. Para pegar un poquito más. Eso, 20. 20. 20, ¿eh? 140 puntos, ¿vale? Ya nada de 15 o pocos señores, nada. Y eso, y el campeón lo mismo. 80 puntos, ¿vale? Y empiezas con... Puedes llevar regen. O sea, aquí ya puedes hacer tus mini... Mini pelotas, la Sheet Star. ¿Vale? Ya puedes hacerla aquí. Sí que es verdad que, bueno, tienes que meter el estándar de... Perdón, el jauda este que te da venenos. ¿Qué es el dinosaurio? Perdón, que es que es tarde. Pero, no sé. Es un poco como descafinado. Tiene, bueno, fuerza 3. ¿Vale? Esto sigue siendo igual. No sé. Bueno, habrá que verlo. A ver qué tal. A ver, 140 puntos por 20 modelos. Vale. Pero, bueno, a lo mejor eso, la almohada de 5, el fortitude de 6, el hidden waters que puedes tirarlo y tener una regen mejor en vez de llevar mago. Bueno, 0-5 por ejército. Luego vamos a los skin hunters. Estos, pues bueno, de 170, de 10 a 20, solo puedes llevar dos unidades. Llevas regen de 6. 6 es, es como si fuese... Yo lo asimilo, por ejemplo, con Bretonia. Que los campesinos estos a caballo tenían su armadura de normal. Que, bueno, es verdad que aquí es una mierda porque es armadura de 6. Pero, bueno, tienen su fortitude, su regen. Que, oye, si se lo sacan, bien por ellos. Igual que la especial de los otros señores. Y lo mismo, aquí creo que hay un problemita porque no pone el tamaño, ¿vale? Y es que el campeón puede tener regen. No sé si será a lo mejor una fac o algo. Porque arriba ponía que ponían el tamaño. Pero, bueno, oye. Soy Light Troops, son 10, ¿vale? Estos son los jabalineros de toda la vida. Bueno, en realidad es la misma unidad, pero ya los han diferenciado, ¿vale? Para no disparar y, bueno, pues eso. Campeón ya con, aquí con Healing Waters. Que, bueno, que es más o menos, ya directamente lo ponen ahí. Y, bueno, hasta aquí, que no, que no, que hay otra unidad. Que, bueno, tampoco es que haya mucho, ¿eh? Pero, bueno, antes había dos unidades, ahora hay cuatro. Aquí son caimanes jóvenes, ¿vale? A ver, lo único que no me hace así mucho T-Ring es que son máximo 8 modelos por ejército, ¿vale? No es que puedas meter no sé cuántas unidades, pero, bueno. Bueno, puedes meter tres unidades, o sea, dos unidades de tres y si son dos unidades de cuatro. Ojo, cómo los lleva Gonzalo, ¿eh? Bueno, Scoring, ¿vale? 6-12, estos son los pequeñitos, ¿vale? Que son los normales, vamos a decirlo así. Todo tres, chapa del cuatro, bueno, pues un caimán normal, ¿vale? Puede llevar a la barda, ¿vale? Eso. Por un lado, lleva el Tooth en Claw, si os recordáis, es Lightning Reflexes y Letales. Bueno, pues ya eliges qué quieres meter. A lo mejor contra Morraya y tener Letales, se voy a ir a la barda. No sé, a mí es que el Letal me gusta mucho. El Lightning Reflexes, bueno, por simplemente lo de repetir los unos, que, bueno, un poco molesto, pero bueno. Luego, aparte de esto, si quieres meterlos como mejoras de los Skin Warriors, pues bueno, pagas de 0 a 4 modelos por unidad. Puedes meterlo en dos unidades, ¿vale? Por 10 puntos más, o sea, la mejora es de estos tres ya van a 195 y bueno, puedes tener Awaken the Beast también con el campeón. Bueno, la Seed Star también se puede poner con Awaken the Beast. Son aquí con mitos. No sé, me gusta que haya caimanes jóvenes, ¿por qué? Porque ahora, luego ya veréis que hay otras opciones de, en especial es de caimanes, que son muy chulos. Y bueno, guardar que aquí también puede ir en un ladito, que es lo único que no me gusta. El señor este, que lo hablamos en el anterior vídeo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estabas? Aquí. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Puede ir en unidades de Elder Caimans. Y me ha extrañado porque los jóvenes tienen la peana normal, la de 40 por 40, y este señor tiene la de 50. Así que ya más o menos tenemos ahí unas, vamos a decir, vamos a adivinar que estos señores van a ir en peana de 50. Pero vamos, esos son los caimanes viejos, que esos señores van a pegar mucho más. Bueno, pues así de interesante, pues eso, las básicas, los saurios, las dos de Skinks, depende de cualquiera, si una de pegar, pegar, entre comillas, ¿vale? O simplemente Scorings, tener ahí Scorings, lo único que no vas a poder tener tu jabalina para tirar con venenos y huir y cosas de esas. La de Skin Hunters para huir y llevar, que hay algunos copitos interesantes con el personaje de Skink. Y luego la de Caimanes jóvenes. A ver, no, ya entramos en especiales. Y bueno, estos son Scorings y pueden tener eso, lo del hechizo que he dicho, el estandarte sin problema, lo único que no tienen... Ah, bueno, son como un albón, o sea, es como si os dais cuenta, aquí no hay músico en los estos, porque todos tienen como un albón, que es el músico. Y nada, chicos, este vídeo cortico, ¿vale? A ver si os ha gustado las básicas de los lagartos, ahora la gente tendrá que acostumbrar a llegar a los 1125 en los 4500 puntos. Bueno, podrían haber sido un poquito mejor, para mí, mi opinión, pero lo dejamos ahí, a ver qué combinaciones podéis sacar, si habéis visto alguna combinación con estandartes o personajes que pueden ser la repera. Y nada, ya sabéis, darnos un like y suscribiros, que es muy importante para nosotros, para crecer con el canal. Acordaos también que está el grupo de WhatsApp de Elcanor, que hablábamos ahí de novena. Cuñadeos no, lo siento, eso de todos los grupos. Pero somos mucha gente, la verdad es que es un grupo bastante grande, y hay mucha gente que está ahí metida, muy buena gente. Y os recomiendo que os unáis, que, bueno, coño, que es gratis, cojones, que no hay tiers de mendigo todavía, como lo decimos. Y nada, ya sabéis, darle un like y suscribiros, y estamos atentos a estos días, que saldrán más vídeos de los ahorros ancestrales. Así que nada, chicos, un saludo. ¡Gracias!